Hola, hola, qué tal a todos, bienvenidos a nuestro canal, bueno, para hoy tenemos este espectacular modelo de centro polideportivo, o sí, sí, que tiene su diseño isométrico y su render. Este archivo lo puedes obtener por solo $30, aproximadamente $150,000 pesos colombianos, así que bueno, ya sabes, también te puedes llevar el render en alta definición de este diseño. Miren, aquí está muy, muy nítido, de buena calidad para que puedas utilizar en tu tarea o en tu proyecto, así que bueno, ya sabes, aquí ahorita vamos a mostrar lo que contiene el planito básico, también tenemos unos planos más completos, si deseas un proyecto más completo, puedes preguntarnos al WhatsApp que vamos a poner en el primer comentario. Bueno, vamos a revisar aquí qué es lo que contiene, planta de cubiertas con sus detalles, aquí está el perfil que se utiliza, los milímetros y bueno, los tensores, el ángulo del tensor de 5 octavos, muy bien detallado, en cada uno está el perlín, sí, y las cotas de cada eje, aquí están los ejes, muy bien este modelo. Acá tenemos la batería de baños, hombres y mujeres, sería este el detalle que está aquí, simplemente aquí está, con una escala más grande, la planta general del modelo, el ancho, por el largo de 32 metros, por 27 metros. Estas medidas generales de las canchas ya son por norma, no hay problema, aquí tenemos una sección del pórtico, de la cubierta, aquí está, muy bien las alturas que se manejan lateral y la altura que se maneja en la sección más alta, en el intermedio, de 8.9 metros. Tenemos un detalle isométrico del montaje de la cubierta metálica, muy, muy bien detallado, miren estos estales como se ven, esta estructura de los ángulos, los perfiles entamborados aquí, los tensores, como se ve espectacular este diseño, que no te puedes perder, si lo quieres, ya sabes como lo puedes adquirir, a través de nuestro WhatsApp, que está en la descripción, el primer comentario, perdón, para que puedas llevarte este archivo, en AutoCAD y en PDF, si también lo quieres y lo necesitas. Aquí tenemos un detalle de la sección del pedestal, contiene 6 variedades de 5 octavos y flejes o estribos de 3 octavos, ¿sí? Aquí tenemos un detalle de la correa, ¿sí? El perfil PHR del cajón, de 100 x 50, de 1.2 milímetros. Ahí está, un detalle más cerca del pórtico, como viene conectado con las platinas y, bueno, ahí está, el render que está incluido en este archivo. Ya sabes, en PDF en AutoCAD lo puedes obtener, búscanos y, bueno, si necesitas otro tipo de proyecto, simplemente pregúntanos en el WhatsApp, quizás tengamos en nuestra carpeta de archivos, tenemos un paquete muy completo de muchos proyectos. Nos vemos, si te gusta, déjanos un like, comparte y, bueno, déjanos un comentario que te parece este modelito. Chao, chao. 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 Chao.